Hola, buenos días, Naucalpan. Pues estoy aquí sobre el circuito Misioneros, en el cual se ve una total falta de respeto a la vía pública por parte de todos los comercios y consultorios y esto que están aquí en circuito Misioneros. El hospital, satélite también, comete esta falta de respeto a vía pública. Pues aquí vamos a ir avanzando para que observen. Miren, aquí pues hay una serie de comercios, ¿no? Esta es una veterinaria, en la cual también hay, se suben a la banqueta, los carros, miren, una camioneta. Este es un registro federal permanente. Aquí consultorios, estéticas. Una total falta de respeto. Y luego aquí ya viene lo que es el hospital satélite con un burrito de estos de ángulo, apartando lugares. Y el hospital satélite, pues aquí comienza, ¿no? Miren, todos los, los traficamos. Y esto es, frente al hospital satélite, tanto en el camellón como del lado de la acera del hospital, pues tienen llenos de trafitambos. Ahora, ahí están los leteros de no estacionarse, pero desafortunadamente, tránsito, no hace nada al respecto. Aquí están todos estos carros estacionados en el camellón, donde se prohíbe, claramente está ahí el disco. Sí, entonces, pues se le pide al gobierno de Naucalpan que haga valer, el bando municipal, que vengan a retirar todos esos objetos con los cuales se aparta la calle. Y que se haga respetar los espacios para el peatón, como son las banquetas. Hay que trabajar muy duro para construir confianza y mantener un Naucalpan limpio y ordenado. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!